¡Ay, caballero! Caballos muy ligeros, que ya tienen su corrido Este es a un caballo prieto, sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras, trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años, fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria, cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino, a lo la American Debbie El 2008 en septiembre, clasificó allá en Ruidoso Les puso el segundo tiempo, en la final fue la suerte Cayó una tromba en la pista, se le conflictó al jinete La sangre del quema tierras, le andaba hirviendo por dentro Fue a Hobbs y le ganó el derbi Delcia se trajo doscientos, Ramón y María González Al rancho ya iban sonriendo En Zundan Park, en El Paso Corrieron las de campeones De allá de los alamitos, bajaron a los mejores Y ahí venía el favorito, decían los conocedores Alejandro Medellín, montando en el quema tierras En las cuatrocientas yardas, con dos largos les ganó Dieciocho setenta y tres, un tiempo récord les dio A los dos meses el prieto, ahí mismo en Zundan Park Dieciséis setenta y uno, marcó el reloj oficial En las trescientas cincuenta, puso otro récord mundial Allá cerca de Albuquerque, se prepara el semental Ramón Homero y el Junior, por ahí se ven festejar Del prieto de trece cuartas, su hazaña escrita ya está Del prieto de trece cuartas, su hazaña escrita ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!